¿Cómo podrá la ciencia y la tecnología detener alguna vez el envejecimiento de los seres humanos? ¿Podrá rejuvenecerlos? ¿Podrá extender la vida humana de forma indefinida? Y en caso de que pudiera, ¿qué repercusiones tendría todo eso para la sociedad, para la forma de vida, para el modo en que estamos en el mundo? ¿Qué repercusiones tendría sobre el modo en que concebimos una vida buena y satisfactoria? ¿Hay alguna base científica para estas promesas que se nos hacen desde sectores transhumanistas? ¿Hay sustento teórico y práctico, experimental, que permita decir que hemos iniciado la primera fase de este camino? Bueno, lo cierto es que el envejecimiento se ha convertido ya en un objeto de estudio científico y que hay algunos análisis clínicos hechos de inhumanos con terapias anti-envejecimiento. Experimentos en animales también han conseguido extender de manera significativa la vida de ratones, por ejemplo. Que hay aquí esperanzas con cierto fundamento lo muestra el hecho de que en 2013 Google fundara la empresa Calico, que está dedicada expresamente a la investigación en terapias de anti-envejecimiento. Y desde entonces otras muchas empresas han ido surgiendo en todo el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos. La más potente por el momento es Human Longevity, que también se creó en 2013 y que cuenta con un capital de unos 300 millones de dólares. Los portavoces de esta empresa nos prometen con absoluta convicción que si bien no podamos conseguir la inmortalidad en sentido absoluto porque nadie estará exento de un accidente o de una enfermedad infecciosa que actúe rápidamente, al menos sí sería posible una situación en la que el envejecimiento, con la decrepitud que lleva consigo y las enfermedades que lo acompañan, desaparezca del horizonte previsible de nuestras vidas. Alcanzando así, en los casos afortunados, pues una vida de duración indefinida. Lo cierto es que la esperanza de vida en los países desarrollados ha venido aumentando significativamente en los últimos años. Algunos, como el gerontólogo Aubrey de Grey, sostienen que esto continuará así debido a los avances tecnológicos y que todavía en el futuro veremos una extensión mayor de esa esperanza de vida. Lo que sostiene de Grey, con un optimismo que le ha costado algunas críticas, es que para el 2029, sitúa en esa fecha de la frontera, alcanzaremos lo que él llama la velocidad de escape de la longevidad. Es decir, alcanzaremos el momento en el que, por cada año de vida que tengamos, nuestra esperanza de vida aumentará en un año. Con lo cual, la muerte quedará siempre en un horizonte indefinido. Un experimento interesante realizado con seres humanos, un ensayo clínico, que se publicó en la revista Aging Cell en septiembre del 2019. En ese ensayo clínico, con nueve pacientes, nueve seres humanos, hombres de en torno a unos 50 años, se consiguió rejuvenecerles en dos años y medio, después de administrarles durante un año un cóctel de tres medicamentos, dos de ellos bastante comunes. ¿Cómo se sabe que consiguieron rejuvenecer en dos años y medio? Bueno, porque hay marcadores epigenéticos que pueden medir ese envejecimiento. Es decir, patrones de metilación, en concreto, en el ADN, que sirven como indicadores de esa medición del rejuvenecimiento. No sabemos por el momento si esta extensión de la vida humana tiene un límite. Si habrá un momento en que no se pueda seguir superando el aumento de la longevidad. Eso es lo que está por ver. Y en todo caso, la discusión sobre estos asuntos ya ha comenzado. Gracias. 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 Gracias.